Está cayendo la noche y suena mi celular Son mis amigos nocheros que quieren festejar No importa cuál es la excusa, igual vamos a bailar Y aunque se es triste, olvida las penas y a gozar Hay olor a noche, no quiero reproches Hoy voy a beber y en el after también Hay olor a noche, no quiero reproches Hoy voy a beber y en el after también Se agita, se siente, la noche saca mente Las hormonas se encienden, los cuerpos que se enloquecen Se agita, se siente, la noche saca mente Las hormonas se encienden, los cuerpos que se enloquecen Hay olor a noche, no quiero reproches Hoy voy a beber y en el after también Hay olor a noche, no quiero reproches Hoy voy a beber y en el after también Suyo volumen, mira suena ¡Mola! Está cayendo la noche y suena mi celular Son mis amigos nocheros que quieren festejar No importa cuál es la excusa, igual vamos a bailar Y aunque sea triste, olvida las penas y a gozar Hay olor a noche, no quiero reproches Hoy voy a beber y en el after también Hay olor a noche, no quiero reproches Hoy voy a beber y en el after también Hay olor a noche, no quiero reproches Hoy voy a beber y en el after también Hoy voy a beber y en el after también Hoy voy a beber y en el after también No quiero reproches Hoy voy a beber y en el after también Hoy voy a beber y en el afterКон ¡Gracias!